hoy quiero enseñarte a hacer estas galletas de avena y arándanos porque son todo un éxito en mi casa están deliciosas y solamente necesitas cuatro ingredientes además no llevan harinas no llevan azúcar tampoco lácteos ni huevos si quieres aprender a hacerlas sigue viendo el vídeo hasta el final para que no vayas a perderte ningún detalle para empezar pon dos bananas que estén bien maduras en un bowl y aplástalas hasta que tengas una especie de puré las bananas le van a dar dulzor a las galletas pero si tú eres de las personas que no les gusta la banana puedes sustituirlas por dátiles cortaditos también podría ser azúcar de coco o algún edulcorante como monfruik o stevia ahora vamos a agregar mantequilla de almendras o mantequilla de maní es importante que esta mantequilla esté hecha solamente con el fruto seco que hayas elegido es decir si es de maní que sea solamente maní y que no tenga ningún otro ingrediente agregado mezcla esto un poco y después agrega avena yo estoy utilizando la avena en copos tradicional para darle un toque diferente le vamos a agregar ralladura de limón esto le va a aportar un aroma y un sabor muy rico pero si prefieres evitar el limón lo puedes sustituir por esencia de vainilla un poquito de canela o simplemente no poner nada agregamos también una pizquita de sal para balancear todos los sabores y mezclamos suavemente mientras hago esto aprovecho para agradecerte tu apoyo y también para preguntarte qué otro tipo de recetas te gustaría ver por aquí en mi canal déjame tu respuesta abajo en los comentarios cuando veas que ya tienes todos los ingredientes bien mezclados bien integrados entonces es momento de agregar los arándanos yo estoy utilizando arándanos frescos previamente lavados pero también podrías utilizar arándanos congelados o cualquier otra fruta como manzana por ejemplo también le queda muy bien cuando mezclemos los arándanos con la masa debemos hacerlo de forma suave para evitar que los arándanos se vayan a romper si se rompe alguno no pasa absolutamente nada la masa va a estar igual de rica las galletas van a quedar igual de ricas sólo intentaremos evitar esto por una razón estética y es un juguito que tienen los arándanos por dentro ya tenemos la masa lista así que ahora vamos a formar nuestras galletas y las vamos a poner sobre una bandeja que esté forrada con papel de horno pon pequeñas porciones de masa sobre la bandeja esto lo puedes hacer ayudándote con dos cucharillas con una cuchara de servir helados como la que tengo yo o incluso lo puedes hacer con tus manos estas galletas son una excelente opción para el desayuno y para la merienda tanto de niños como de adultos ya que son unas galletas muy nutritivas como ves no utilizamos ningún tipo de harina ni azúcar ni huevos ni lácteos y si utilizas una avena que esté certificada sin gluten serán unas galletas aptas para personas intolerantes al gluten y ya es momento de llevarnos esto al horno por 15 minutos a 190 grados si quieres que queden doraditas por encima te recomiendo que las tengas un minuto extra en el horno pero con la función de grill encendida esto es algo totalmente opcional si tu horno no tiene esta función de grill no te preocupes porque igual vas a tener unas galletas igual de ricas igual de bonitas lo que no te recomiendo es que tengas las galletas más tiempo en el horno buscando que queden más doraditas porque puede resultar que tengas unas galletas con la base quemada y también unas galletas muy duras ya me tengo que despedir yo espero que te haya gustado este vídeo que hagas esta receta en casa porque es muy fácil son unas galletas muy nutritivas y realmente están increíbles y si quieres ver otra receta de galletas de avena saludables sin azúcar mira este otro vídeo que te comparto por aquí